Para las babies De que me vale la fama y dinero Si a ti no te tengo Esto me está consumiendo Yo te entregué mis mejores tiempos Yo te di todo y nunca te pedí de más Solo te pedí amor de verdad No te pedí de más No te pedí de más Solo te pedí amor de verdad No te pedí de más No te pedí de más Yo no te he pedido que cambiaras baby Tampoco he pedido que seas diferente Solo quería que me amaras Que tu corazón a mi y tu mente me caras Yo no te he pedido que cambiaras baby Tampoco he pedido que seas diferente Oh 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 Solo te pedí algo de verdad mami No te pedí de más No te pedí de más Solo te pedí amor de verdad baby No te pedí de más No te pedí de más No te pedí de más Que complicado es el amor Que hoy me causas el dolor No puedo caminar No puedo caminar No puedo ni pensar Que triste y difícil realidad No quiero volverme a enamorar Es que se está quemando mi corazón baby Ya no te voy a detener más La puerta está abierta si te vas Si te vas Si te vas Oh 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 Solo te pedí amor de verdad Mami No te pedí de más No te pedí de más Solo te pedí amor de verdad baby No te pedí de más No te pedí de más Porque lo pidieron Me quedo Me quedo Romantic flow Y ese es nigga Oh 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 Nadie te costaba amarme Porque se está hizo difícil Y todavía no lo entiendo Solo te pedí amor de verdad Mami No te pedí de más No te pedí de más Solo te pedí amor de verdad Baby No te pedí de más No te pedí de más Damas y caballeros Seguimos controlando el romantic style En la cabina musical The king of the beat ¡Cabir! Reggae Records ¡Cabir! 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 ¡Cabir!